Estamos haciendo una gira radial y televisiva para convocar a todas las amigas y los amigos de esta hermosísima zona que tanto queremos con Chévere para hacer esta gira aniversario, estamos cumpliendo la módica suma de 43 años de vigencia en los escenarios y este sábado dentro de unas horitas en el día de mañana, estamos en ese centro neurálgico que se llama Cañada Machado especialmente para convocarlos a todos para pasar una noche bien pero bien Chévere. Cuando han tenido oportunidad ustedes de estar en ediciones anteriores, en bailes anteriores siempre han tenido una muy buena convocatoria allí en Cañada Machado. Siempre, afortunadamente, lo que pasa que es un centro neurálgico, yo no voy a descubrir a la pólvora con lo que voy a decir ahora. Convocamos gente de Río Primero, de Santiago Templé, de Santa Rosa, de Luque, de Honcativo, de Laguna Larga, de Oliva, de Córdoba también mismo. Así que será un baile absolutamente bien, bien, bien chévere y con una convocatoria siempre increíble porque es un salón cálido, un salón lindo y tranquilo. Los esperamos a todos. Bueno, desde hace un par de años estás nuevamente con Chévere en una nueva etapa de tu trabajo, de tu carrera profesional con una banda tan legendaria que lleva tantos años y que tanto significa para la música de Córdoba. Efectivamente, efectivamente. Ya en septiembre, el 10 de septiembre voy a cumplir 7 años en este re-re-encuentro con Chévere que pensábamos que iba a ser por unos meses, unas semanitas. Estamos cumpliendo 7 años ya. Algunos discos encima, nuevos. Estamos haciendo un disco nuevo que lo vamos a presentar cerca de dentro de unos 40 días o 50 días aproximadamente. Haciendo siempre cosas nuevas, siempre intentando mejorar el estado de ánimo de este gran pueblo que es Argentina, a pesar de todas las cosas que estamos pasando, absolutamente todos. Pero, se los repito, nuestro acercamiento a este Canal 2 que tenemos tantos amigos es para la convocatoria de este sábado, dentro de unas horas, en Cañada Machado. Bueno, vamos a hablar con otra de las voces de Chévere. Gonzalo Martín, bueno, sos la sangre más joven de Chévere en este momento. Bueno, si lo quieren llamar de esa manera, puede ser. ¿Cómo les va? Hace un tiempito que estoy, ya hace dos añitos y algo que estoy en esta banda. Y bueno, la verdad que muy contento porque estoy, a ver, cantando que es lo que me gusta en una banda que tiene una trayectoria increíble y con canciones que me gusta hacer. Y aparte, tenemos un grupo de gente increíble, compañeros, buena gente, que hace que todo sea llevadero y que podamos disfrutar del día a día o del fin de semana a fin de semana de la mejor manera. Entonces, no tengo nada en contra, son todos elogios para esta banda, así que, contento. ¿Desde el momento de ingresar ya tuviste buena química con los muchachos? Sí, la verdad que sí, porque gente futbolera, como uno. Bueno, y siempre la música acompañando y haciendo el nexo entre las personas para que, bueno, podamos pasarla bien. Y como te dije anteriormente, me siento cómodo cantando y en esta banda he encontrado un lugar importante, interesante y me dan un lugar importante e interesante para que me pueda explayar. Así que estoy contento, la paso muy bien acá. Un público distinto o atípico quizás en los bailes de Chévere, porque lleva a la gente que lo escuchaba hace años y también van los jóvenes a escuchar los nuevos temas. Sí, yo creo que parte de eso que acabas de decir tiene que ver con la incorporación de gente joven y creo que por el estilo que tiene Chévere, hace que estemos todo el tiempo reinventándonos y no renovándonos, sino reinventándonos porque lo que se hacía hace 43 años atrás, que es lo que tiene la banda, si lo ponemos en el contexto de estos años, todavía sigue pegando perfectamente. Entonces Chévere ha sido creador de un estilo, de una manera, de un modo de hacer cuarteto y por eso da sus frutos y por eso la gente nos acompaña.